Buenos días, hoy os traigo una comparativa entre dos pequeñas herramientas de llavero, una es la Squirt PS4 de Lederman, como ya he comentado una multi herramienta de llavero, muy compacta, con muchas utilidades, está hecha con bastante calidad, y la otra es la Gerber Dime. La Gerber Dime es una multi herramienta de manufactura absolutamente china, de la casa Gerber no tengo pegas con las cosas que están fabricadas en China, siempre y cuando tengan unos mínimos de calidad y su precio sea el adecuado a lo que te están vendiendo. En este caso nos encontramos por un lado con la Squirt PS4, que es un modelo que salió al mercado en julio de 2010. Si os fijáis, esta en concreto tiene tornillería en los ejes, y eso es propio de las primeras tiradas que se hicieron de la Lederman Squirt PS4. El resto de las multi herramientas que sacaron después llevan remaches y no son desmontables como esta. Dentro de que esta es una de las primeras que se sacaron al mercado, esta herramienta en concreto pasó a sustituir a las primeras Squirt que salieron, basadas en alicate, que fueron las P4. Bueno pues esta herramienta pasó a sustituir las P4 y a las S4. Esta es la PS4 porque la P es de players y la S es de scissors, de tijeras, que también están entre sus usos. Bueno, vamos a ver un poco de lo que tiene. Tiene una lima, que es una lima dedicada, no es una combinación de lima y otro uso, cosa que me gusta mucho, con una zona que es rugosa y una que es más fina y que tiene una muy buena capacidad para el tamaño de la herramienta. Perdón por todo el aceite que tiene, pero estaba un poco perezosa. El alicate le he dado V de 40 y está, bueno, un poco brillantito. Por lo demás, es una lima que funciona bien, es una lima que al tener un contenido de carbono importante, es posible que salgan pequeñas pintas de óxido, pero es una herramienta que funciona muy muy bien, es una lima que para este tamaño de herramienta está muy bien. Por lo demás, una hoja de corte, si os fijáis tiene vaciado a doble cara, pero tiene un afilado tipo chisel green a una sola cara, eso no es ningún problema, sigue siendo muy cortante y es fácil de reafilar también. Seguimos y nos encontramos en el otro lado con el otro uso que le da nombre a la PS4, que son las tijeras. Bueno, las tijeras a mucha gente le encantan, funcionan correctamente, pero para mí tienen un problema y es este. El muelle, que es una pieza como veis de acero, que va unida a la herramienta en este eje y es independiente de la tijera, ¿de acuerdo? Este muelle en concreto se parte, y se parte solo, se parte en muchas tijeras. Yo no voy a decir que todas las Squid PS4 vayan a acabar con el muelle roto, simplemente digo que es algo que puede pasar, porque en su estado de reposo plegada, ese muelle está permanentemente en tensión, es decir, está forzado. Su posición natural es esta, y cuando está plegado, siempre está así. Entonces, puede llegarte el día, como había pasado en varias ocasiones, que vas a sacar la tijera, o simplemente sacar la herramienta del cajón en el que la tienes, y cae el trocito del muelle. Y es algo que sucede, y sucede porque, por ejemplo, veis aquí, esta es una Lederman Style PS, y os voy a enseñar las tijeras. Ahí las tenéis. Sin muelle, el muelle roto, y es exactamente... Perdón, porque en las uñas lo llevo muy mal. Exactamente la misma tijera. Es decir, es algo que le pasa. A estos dos modelos con este tipo de tijera les pasa. El muelle de la tijera se rompe. Esta en concreto, esta Style, ha viajado tres veces hasta ayer, lo cual me parece algo preocupante. Bueno, personalmente las tijeras, ya que dan tantos problemas, se podría sustituir con un uso que realmente no diese esos problemas, y fuera. O simplemente, que rediseñasen las tijeras, para que funcionen correctamente y no le pase eso. Las Victorinox llevan un muelle distinto, y no han dado problemas de él nunca. Se puede perder, porque es desmontable, pero se sustituye, y punto pelota. Personalmente, esto me parece una cagada en esta herramienta. Y luego comentaré por qué me parece una cagada grave. Seguimos. Tenemos un destornillador fino, plano, que también nos sirve para tornillos de estrella, que funciona bien. Y tenemos un destornillador plano, de tamaño medio, combinado con un descapsulador, un abrebotellas. Después de tener todas las herramientas por fuera, que ya las hemos sacado, vamos a ir a la parte interior, que es el alicate. El alicate tiene un muelle, este de aquí, que tiene tendencia a quedarse un poco perezoso. Y os enseño exactamente este, que es igual, para que veáis a lo que me refiero. Veis que hace un ruido y fricciona bastante. Entonces, este en concreto, antes de hacer el vídeo, me he dado cuenta de que se quedaba un poco perezoso, y he decidido, pues eso, darle unos chorros de WD-40, y por eso está ahora mismo, pues, destilando aceite. Por lo demás, es una herramienta que funciona bien, es una herramienta de bolsillo que está muy bien. Yo, personalmente, la llevo siempre en funda, porque si no, estas cachas negras de aluminio acaban destrozadas, hace muy poco tiempo. El acabado es ligeramente rugoso, aunque ahora lo veáis brillante. La verdad es que, un segundito, su acabado es así, mate. Lo que pasa es que ahora mismo está chorrando aceite, pues queda más brillante. Está muy bien, a mí me gusta mucho, pero tiene un problema, que para mí es un problema relativamente grave. Tiene un fallo, el de la tijera, que es recurrente, y que no se soluciona. Y, por mucho que la envíes a la vuelta, pues es un poco lotería. Te puede pasar otra vez, o no. Y es una herramienta que, ahora mismo, en la web de Lederman cuesta 49 euros. Y me parece un dinero muy importante como para que tenga ese fallo y no se solucione. Para mí, eso la aparta un poco de su objetivo, que es tener una herramienta de alta calidad de bolsillo, porque si resulta que de la herramienta de alta calidad, pues hay una cosa, que es la tijera, y que, en parte, da nombre y diferencia a esta herramienta de otras, pues, si falla, apague, vámonos. Es algo que no me gusta. La Squirt, del resto de las herramientas, la lima que tiene, me parece que una lima de esa calidad, en este tamaño, está muy bien. La navaja trabaja muy bien. Los destornilladores. Personalmente, habría procedido, seguramente, un destornillador de estrella puro, quitando hueco a otras cosas, pero es mi opinión personal. Por lo demás, está muy bien. El pero que le puedo poner, los dos peros, y son grandes, por un lado está el de la tijera y, por otro lado, está el precio, que es un precio alto para lo que nos estamos llevando a casa, porque no deja de ser una multi herramienta de llavero con una capacidad limitada. Independientemente de la calidad que tenga, estamos hablando de unos espersores de acero que son los que son. Así que tampoco es una herramienta para grandes trabajos. Tendiendo en cuenta que es una herramienta para grandes trabajos, cumple, pero son 50 euros. Y es mucho dinero para una herramienta de llavero. Bien. Voy a hablar de la DIME. La DIME es una multi herramienta que salió a posteriori, después de que Leatherman sacase su Squirt PS4. Creo que fue en el año 2011 o 2012 cuando salió en el mercado. La verdad es que no lo sé seguro. Creo que la primera referencia que hay sobre ella a la venta es del 2012, pero es posible que se presentase en el 2011, no lo sé seguro. Bueno, como veis, tienen las cachas también, igual que las de las de la Squirt, son en aluminio, en color negro y brillante. Estas son en un color, perdón, esta es mate, esta es algo más brillante y tiene un problema y es que estos colores que veis aquí, que son preciosos, se marcan muchísimo. También se marcan en la Squirt, pero sí es cierto que se marcan menos, con menos facilidad que lo que se marca en las de la Gerber. Esta, para que os hagáis una idea, es una herramienta que me ha llegado a mí como regalo en el día del padre. Es decir, tengo otra en verde, que está muy desgastada, y tengo esta. Y he decidido enseñaros esta, pues para que partamos dos herramientas en perfecto costado, como son estas dos. Bien, en cuanto a herramientas exteriores, tenemos un surtido similar, pero con algunas diferencias. Tenemos una hoja de corte, como estáis viendo, con una forma que a mí particularmente me gusta mucho, con esa panza ahí sin punta. La hoja de la Lederman es más tradicional, diríamos, y esta pues es una hoja que me gusta mucho para hacer corte de embalajes y similares. Es un vaciado a doble cara y un afilado a doble cara. Funciona bien y para mí no tiene ninguna pega. Tiene otra herramienta, que para mí también es muy interesante, que es esta, que es un abre paquetes. Es una cuchilla dedicada. Permite salvaguardar el filo de la navaja que tiene para otras tareas, y las tareas de embalajes duros y similares podemos tirar de esta, que es un uso que realmente es una maravilla tenerlo en una herramienta de este tamaño. Seguimos. Por otro lado tenemos las tijeras. Las tijeras no tienen la misma calidad de corte que tienen las tijeras de la Squid, pero si os fijáis lleva un muelle de concepción similar a la de la Lederman, pero que en este caso no he oído problemas de rotura de este muelle. Es decir, eso ya es un punto a su favor. Pueden funcionar peor, que de hecho cortan peor, pero como da menos problemas y puedes disponer de ella siempre, es una herramienta que funciona peor, pero que siempre funciona. Y la de la Lederman es una herramienta que funciona mejor hasta que un día deja de tener muelle y ya no funciona. Entonces, en ese sentido, punto para la regular. Bien, giramos y nos encontramos ante una herramienta combinada. En este caso es un destornillador de estrella, destornillador plano fino, que tiene en sus dos lados una lima. Y la verdad es que la lima es bastante lamentable. Puede trabajar o funcionar para uñas, pero nada más. No le puedes pedir que acometa ningún otro trabajo, cosa que sí puedes hacer con la con la lima de la Squid, pero que no le puedes pedir a la Gerberdime. En ese sentido, punto para Lederman. Nos vamos al destornillador plano ancho. Funciona correctamente, tiene longitud un tanto corta, que es algo que también le pasa en el de estrella combinado con plano fino. Y encima, en este caso, aparte de ser corto, vemos que esto, que es un descapsulador, un abrebotellas, también estorba en lo que puedes, digamos que, penetrar con el destornillador en un sitio o en un hueco. El descapsulador que veis exterior funciona muy bien. Permite poner un Landyard o un cordino de determinado grosor. Y es una herramienta que el diseño es muy interesante. Los usos son muy interesantes. El abre paquetes me parece un implemento maravilloso. La lima, personalmente, es como si no la tuviese. No cuento con ella. Y tiene otro uso más oculto que la diferencia aún más de la Squared, que es este. Como veis, tiene unas pinzas que nos pueden venir bien para quitar alguna astillita o alguna cosa similar que están incluidas dentro de las cachas. En este fresado, lo veis, se puede introducir y se guardan. Quedan ahí perfectamente ubicadas. La misma tensión de la pinza hace que se retengan en el hueco y que no se salgan con facilidad. Entonces, es difícil perderlas. Luego nos vamos al alicate, que es de un tipo y morfología muy similar al de la Squared. Aquí tenemos una frente a la otra. Si os fijáis, la apertura de la DIME está limitada, igual que la de la Squared, pero en este caso está más limitada. Como veis, esta abre mucho más que esta. Tampoco es un problema, porque en realidad estamos hablando de herramientas para un trabajo ligero. Pero, así como no he visto, salvo muelles perezosos y cosas similares en la Squared, es raro que se le rompa la pinza, las puedes romper, pero tendrías que estar haciendo algo que no es apropiado para esta herramienta. Sí que he visto, Gerber, dime, que no es que tenga la pinza rota, sino que cuando haces mucha presión en los mangos, lo que pasa es que los muelles, estos dos muelles que van aquí, pues alguno de ellos cede, se dobla y ya no retiene la pinza en su sitio. Es decir, el mango se colapsa y se pliega sobre el otro. Eso puede pasar. Bien, puede pasar cuando le metes una carga de trabajo excesiva, estás haciendo mucha fuerza y doblas ese muelle. Es decir, utilizas la herramienta para algo para lo que no está diseñada y te la cargas. ¿Puede pasar? Sí. ¿En usos normales es algo que te debería pasar? Pues no. Como os veis, la precisión de las pinzas. En este tipo de pinzas muy finas, si torsionamos los alicates, pues bueno, los hacemos ceder. No son malos, son muy similares, os digo, tanto en dentado y acabados. Lo único que no me guste, lo vais a ver ahora, veis que esta es la Dime y esta es la Leatherman. En esta, el dentado o seguinado no llega hasta la punta, hay una zona lisa y en esta llega hasta la punta. Esta tiene más precisión en las puntas que la Gerber. Y bueno, lo que hemos comentado antes de la torsión, veis que es aplicable a las dos marcas. En ese sentido, no se le puede pedir mucho más porque el metal que hay es el que veis y en este grosor, pues si os fijáis, la gente piensa que el grosor es este, pero en realidad es este de aquí. Así que no se le puede pedir mucho más. ¿Cuál es la gran virtud de la Dime? Bueno, por un lado, el diseño, que es bueno, a mí me gusta el diseño, y por otro lado, que su precio en la página web de Gerber creo que ronda los 19 dólares, 18 con algo. ¿En qué lo convierte en eso? Pues lo convierte en una herramienta que por el precio de esta, te compras dos Dime tranquilamente. Y eso sí es un problema. Esta herramienta tiene mucha calidad, tiene un fallo en la tijera, que es un fallo recurrente, el resto de las herramientas están muy bien, la hoja está muy bien, la lima, ya os he dicho, la he comentado antes, que me parecen maravillosas. El tallado y mecanizado de los destornilladores es muy bueno. El alicate funciona correctamente, aunque también sufre y adolece de cierta pereza cuando lleva un tiempo parada, como ha sido mi caso, he tenido que echarle V40, pues porque al final este movimiento de muelle, pues no lo he hacía correctamente, se quedaba un poco parado a medias. Es algo que me ha pasado, yo creo que con todos los alicates pequeños de Lederman que he tenido. También es cierto que de llevarlo en la funda, pues la, no sé, igual se queda más seca, o no lo sé. La verdad es que las trato muy bien, las llevo siempre con una fundita de cordura que me fabricó mi esposa para llevarla, o la llevo en una funda de equídex, entonces no se arañan nada las cachas, y si la abres y la cierras, no hay puntos de rotación, lo veis, que arañan entre las cachas, cosa que sí que pasa, a ver si consigo enfocarlo un poco. Veis, esta herramienta la he sacado prácticamente de la caja para enseñárosla vosotros, porque no la había estrenado siquiera, y ya tiene puntas en las que cuando abres y cierras, veis, hay un roce continuo del aluminio, y que estas puntas, estas esquinitas, estén sin el anodizado, sin el color, pues te pasa el preciso instante en que la despliegas. Es algo inevitable, porque por cómo se despliega y cómo se apliega, pues en el momento que la he estado desplegando, ahí lo veis, hay un roce, luego hay otro roce ahí, y se abre, entonces es una herramienta que ya con las cachas de aluminio de por sí es fácil que se marque, pero bueno, simplemente abrirla y cerrarla, aunque la tuvieses encima de una mesa, se acaba perdiendo el baño o el anodizado en estas dos esquinas de aquí, y luego se acaba rayando entera, porque la lata que tengo está desguazada. Es un anodizado, es un aluminio barato, y se nota porque es blando. ¿Tiene un nivel de calidad igual que el de la Leatherband? No, la verdad es que no, pero cumple su función de herramienta de llavero para pequeños trabajos por 19 euros, y ésta cumple su tarea para pequeños trabajos por 50 euros prácticamente, por 49. Hay sitios en las que la puedes encontrar más barata, pero vamos, aún buscando ofertas, suele rondar los 40 euros, que sigue siendo el doble de lo que cuesta la Gerberdime. Entonces, las dos están muy bien, pero en esta ocasión, y me duele decirlo, para la mayoría de las ocasiones prefiero tener dos Gerberdime que una Leatherman Squirt. Sí es cierto que tengo ésta y tengo ésta, entonces no es excusa, y yo muchas veces llevo en su fundita de cordura la Leatherman Squirt, pero me fastidia que una marca a la que le tengo tanto cariño como es Leatherman, pues fabrique un muelle de tijera que está dando problemas continuamente y que estoy seguro de que no me los está dando solo a mí, porque si yo he mandado una Squirt PS4 a cambiar el muelle y he mandado, creo que ha sido tres veces ésta, a hacer eso mismo, pues es algo que me duele. Me duele y me molesta sobremanera. No he querido hablar de la Style en este vídeo, a pesar de que entraría más o menos en el rango, porque carece de hoja de corte, entonces para mí no juega en la misma categoría que estas dos. Estas dos son un alicate multiusos, como tal, lo que pasa es que en versión reducida, y la Style diríamos que para mí es más un gadget que incluye un alicate, unas tijeras, una serie de historias, pero sí es cierto que incluye unas pinzas que no tiene la Squirt, pero he decidido poner estas dos porque compiten frente a frente en categoría y prácticamente en utilidades. Ésta gana la Lima, que ésta, a pesar de que anuncian que la tiene, no es verdad, porque no es una Lima per se. Ésta gana en pinzas porque ésta no la tiene, entonces para mí, como digo, y empate. Donde hay una gran diferencia es en el precio. Y en la calidad, ojo, tampoco vamos a comparar los mecanizados y los acabados que tiene la Grever Dime con los que tiene la Leatherman, pero es que cuesta la mitad. Entonces, no sé. Yo tengo las dos, he usado mucho mi Grever Dime verde, he usado bastante la Leatherman Squirt, pero tiene el inconveniente de por un lado del precio y por otro lado de las tijeras que, a pesar de que es un uso que habitualmente en mi trabajo no utilizo, en este formato de herramienta, si es algo que utilizas, porque a veces, pues bueno, le doy a la cría la herramienta con las tijeras abiertas para que abra algún paquete, para que vaya haciendo cortes o haga cosas, o se entretenga simplemente recortando servilletas de papel en un en un restaurante. Entonces, no sé, me parece que podían haberlo hecho mejor los de Leatherman. Gerber evidentemente podría haberlo hecho mucho mejor, porque podría haber quitado esa lima, decir que no la tenía, o poner una lima de verdad. La lima de la Leatherman es brutal para el formato que tiene, de herramienta que tenemos delante, es una lima que funciona muy bien, pero ninguna de las dos es perfecta, pero ya que ninguna de las dos es perfecta, si tengo que gastarme dinero justo, diríamos, me compro una Dime. Es decir, si no me quiero gastar los 40 o 40 tantos euros que cuesta la Leatherman, la Dime es un sustituto muy digno. Que tengo el dinero, soy fan de la marca y quiero llevarme la Squirt, pues oye, enhorabuena, te la compras y estupendo. No es una mala herramienta, ninguna de las dos lo es, pero es que una cuesta el doble de lo que cuesta la otra. La Gerber Dime es mejorable, los acabados son mejorables, la tijera no tiene el corte que tiene la Leatherman, pero siempre está ahí. Entonces, no sé. Si es cierto que ninguna de las dos es para trabajo duro, si os pasáis apretando podéis hacer trizas cualquiera de las dos, pero sí que hay gente que ha notificado que los muelles del alicate de la Gerber colapsan, bajo ciertos pares de apriete colapsan. Cosa que no es tan común a Leatherman, aunque por la configuración de muelles que tiene, que es muy similar, estoy convencido de que se podría hacer también. No obstante, yo las dos las he usado, sobre todo con pequeños trabajos, cuando hago cortados y similares para tirar de los cordinos y tiro con ganas, y ninguna de las dos me ha fallado. Pues nada, aquí tenéis. Leatherman Squirt, PS4, Gerber Dime. Dos opciones de llavero, cada una muy buena dentro de su categoría. Seguramente esta Gerber Dime sea uno de los mejores artículos en cuanto a multigramintas que ha sacado Gerber en los últimos años, porque la verdad es que las multigramintas grandes que ha sacado no están a la altura de las antiguas que hacía previamente y la Leatherman Squirt PS4, pues bueno, es una multigraminta que entra dentro de un mercado que no es la zona de confort para Leatherman, diríamos, a pesar de que lleva trabajando en ello desde el 2002, que salieron las primeras Squirt. Estas salieron ya en el 2010. Creo que hay cosas que tendría que haber cambiado ya y que tendría que haber mejorado. El diseño de la tijera y del muelle de la tijera necesitan una revisión porque fallan. No sé. Sin más. Aquí las tenéis. No sé si a alguien le servirá de algo esta esta comparación o no. Son dos herramientas que... Ya os digo, cada una cumple a su manera, cada una tiene fallos, las dos tienen fallos, ninguna de las dos es perfecta, pero es que en este caso una cuesta 19 dólares y la otra en página web de la marca, 49 dólares. Para mí, complicado en esta ocasión decir que hay una vencedora para Leatherman. Es algo, cada una, dentro de su rango de precio, está muy bien. Pero Leatherman, si yo pago lo que se paga por una Squirt, lo que quiero es una tijera cuyo muelle no se rompa. Gracias.